Buenas noches, en sintonía con Jesús, este programa en el que deseamos ser puente entre ustedes y Dios con oración música, reflexiona hasta un poco de humor en este tiempo de crisis. Vamos a darle gracias a Dios, darle gracias infinitas porque estamos en este Jueves Sacerdotal en sintonía con Jesús, transmitiendo para todos ustedes a través de Radio Natividad 101.7 FM en zona metropolitana y 95.7 FM zona norte del estado y zona sur del lago de Maracaibo y Eje Fronterizo, zona montañosa y por todo el mundo a través de www.radionatividad.com en Natividad TV. Desde San Cristóbal, Estado Táchira, bajo la bendición de Dios con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, y les acompaña el Padre José Lucio León Duque, sacerdote de la Iglesia Católica de la Diosesis de San Cristóbal, productor nacional independiente número 20.415. Para todos y cada uno de ustedes, queridos amigos, queridos hermanos, un saludo de paz, lleno de bendición de parte de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Queremos saludar a todas las personas que escuchan Radio Natividad. Ya dentro de poco vamos a celebrar el octavo aniversario de Radio Natividad, y por eso colocamos, bajo la protección de Dios, bajo la bendición de María Santísima, también pidiéndole a todos los sacerdotes de la Diosesis que oremos por los medios de comunicación, por todos esos medios de comunicación que nos ayudan, esos medios de comunicación que también hacen que nosotros lleguemos a tantas personas y podamos dar un mensaje de esperanza, de fe, un mensaje de paz, un mensaje de amor. Queremos saludar a Andrea, que está en los controles, Andrea Vivas, y también saludar a los seminaristas, que yo sé que en este momento están escuchando Radio Natividad, porque sí, ustedes saben cómo es. Y saludar, ahorita voy al Padre Miguel, Miguel Villamizar, con el Santo Rosario, y también a todas las personas que nos acompañan. En este momento pedimos a Dios que nos dé mucha paz, le pedimos a Dios que nos dé su misericordia, le pedimos a Dios que nos ayude a todos y cada uno de nosotros a que podamos seguir adelante en el nombre del Señor, que podamos también sentir la presencia de nuestro Señor en nuestras vidas. Pedir por el seminario, pedir por todas las casas de formación religiosos y religiosas, pedir por los laicos, pedir por todos los grupos y movimientos parroquiales de apostolado, pedir de manera muy particular por el Papa Francisco, pedir por nuestro obispo, Monseñor Mario del Valle, por todos los obispos, por los nuevos nombramientos de obispos y arzobispos de Venezuela, en fin, nosotros tenemos muchas cosas por qué pedir, y sobre todo en este jueves, en que en muchos sitios también se celebra el Corpus Christi, que es el cuerpo de Cristo, es la solemnidad que nosotros vivimos y experimentamos y celebramos, para celebrar justamente la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Así que durante el programa de hoy, en este jueves, ya culminando el mes de mayo, el mes de María Santísima, el día en que ella nos enseña el servicio, el día en que ella nos enseña a que debemos servir, también ayudando solidariamente a los demás, vamos a darle gracias a Dios, un gracias eterno, porque Él nos permite de verdad seguir caminando en su nombre, nos permite también seguir acompañando a todos y cada uno de ustedes a través de la radio, a través de la televisión, de los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales. Gracias hermanos, gracias a todos, gracias a todas las personas que hacen posible que el mensaje del Evangelio, el Evangelio de la Verdad, llegue hoy día, en la actualidad, a tantas personas y a todos aquellos que lo necesitan. Queremos saludar a aquellos que de repente todavía están en la calle, en sus carros y están sintonizando Radio Natividad, a las amas de casa, a los que están llegando a sus casas también después de algún recorrido, a pie, a todos los que están terminando de trabajar, a los que están empezando algún turno, a todos los taxistas también que escuchan, a todas las personas, a las parroquias, a las religiosas, religiosos, a las familias nuestras, a tantos amigos que todos los días se escuchan Radio Natividad y sienten en cada programa, sienten en cada momento, en cada celebración, en el Rosario, en la Corona de la Misericordia y en todo lo que se escucha, sienten la presencia de Dios, sienten la presencia de María Santísima y sienten sobre todo que ese amor es lo más grande que nosotros podemos tener. Así que regresamos con En Sintonía con Jesús, volvemos otra vez a caminar juntos En Sintonía con Jesús, programa que desea ser puente entre ustedes y Dios. A través de Radio Natividad, 101.7 FM y www.radionatividad.com. Si quieren enviar un mensaje en los minutos que nos quedan en esta noche, después ya próximamente tendremos más minutos, pues, ya, bueno, sí tenemos todavía un poquito. Este, pueden escribir al 0414-723-5968, mensaje de texto 0414-723-5968, para saludarles y sobre todo para pedir también oración por todos y cada uno de ustedes.